El Estado en Bolivia, en el 2008, después de que fracasaron con referéndum revocatorio, para revocarme, intentaron separatismo, que UNASUR se autoconvocó, nos llamaron a Chile a la moneda, y desde ahí todos los presidentes vamos a defender a gobiernos presidentes democráticamente electos. Y se acabó, aquí la protesta, rechazó al pueblo boliviano el golpe de Estado, y todo UNASUR, ninguna OEA o ninguna embajada de Estados Unidos. Pero yo estoy casi seguro, en vez de Evo, hubiera estado otro presidente neoliberal, ahí hubieran venido la OEA o Estados Unidos para salvar. Eso está cambiando en América Latina. Tenemos algunos conflictos, ¿cómo no va a tener conflictos en los distintos países? ¿No? Entonces, cuando Estados Unidos busca una cuestión de intervención a Venezuela, a ver, no puedo creer que el compañero Luis Almagro, secretario general de la OEA, apoye esa propuesta de una intervención, supuestamente usando la Carta Democrática de la OEA. Por lo menos, que yo sepa, la Carta Democrática de la OEA se usa donde ha habido golpes de Estado, dictaduras militares o golpes de civiles. No es para gobiernos democráticamente, con el voto del pueblo, elegidos. Tendrán problemas internos Venezuela, así como también tenemos todos los países problemas internos. Pero son presidentes, serán de la derecha, serán de la izquierda, democráticamente electos. Y que aprobamos en UNASUR, también la cláusula democrática. Dijimos, presidentes, gobiernos o presidentas, democráticamente electos, nos respetemos. Serán de izquierda o serán de derecha. Y vamos a defendernos. Yo tenía mucha confianza en Luis Almagro, no solamente como Evo, sino como Bolivia. Lamento mucho, frente a estas maniobras, que unas maniobras quieran acompañar las intenciones del gobierno de Estación, y es una intervención, levantamos todo nuestro apoyo a ese secretario general. También debo reconocer, ustedes saben que lo que siento, lo que pienso, hablo con sinceridad. En la gestión de Miguel Insusa, de Chile, tenemos temas pendientes con Chile, dirigió mejor que Luis Almagro, respetando justamente a todos los países o gobiernos democráticamente electos. No tengo por qué ocultarlos. Siento que todavía hay interés de Estados Unidos de una intervención. Casi estoy seguro, si hubiera intervención, los bolivarianos, los chavistas, pueblo antiimperialista, porque casi estoy seguro, 30 o 40 por ciento, perdone, no quiero que se entienda como intervencionista al tema de Venezuela, de 30 o 40 por ciento son antiimperialistas, son chavistas, son bolivarianos, por no ser bolivaristas, no, el equipo de fútbol, por favor, pero son bolivarianos. Esos van a resistir. Ustedes saben, compañeros, hay hombres y mujeres con formación ideológica. Por más que esté mal, su pueblo, nuestro país, de por vida van a defender la dignidad, la soberanía, los recursos naturales. ¿Para qué una intervención de carácter militar es para adoyarse los recursos naturales?